En ON Noticias, los protagonistas. Mire, se realizó, se llevó a cabo este miércoles 22 de marzo, un evento, un acto en el que se entregaron, escuche esta cifra Jota, 23 mil millones de pesos en indemnizaciones judiciales a las víctimas de tres grupos paramilitares y esto se realizó en Barranca Bermeja y estas víctimas fueron, fueron, estas personas fueron víctimas de estos grupos. El presidente Gustavo Petro señaló en medio de este evento que la sociedad colombiana, el gobierno y las víctimas deben moverse a reclamar sus derechos y a reclamar la verdad. Yo quiero que escuchemos a este ahora al presidente Gustavo Petro hablando de estas indemnizaciones. Hoy de vámonos con indemnizaciones, lo que dijo el presidente. Y este es el acto más grande de entrega de dinero que desde hace 10 años, desde que se creó la ley, se ha producido, se produjo en el gobierno del cambio. Pero para poder hacer la indemnización real y total tendríamos que hacer 200 actos más como este a 8 mil o 9 mil víctimas cada vez por las cuantías que estamos aquí entregando para completar lo que estas sentencias ordenaron y dictaminaron. Imagínense la cantidad de indemnizaciones que se tienen que hacer y que no se han hecho. Desde hace 10 años es la primera vez que se hace una entrega de esta a ese número de personas y por esa cantidad de dinero desde hace 10 años. Oiga, qué solazo el que está saliendo. Los recursos, estos 23 mil millones de pesos fueron entregados a las víctimas en cumplimiento. Miren, esto es vergonzoso. Habían siete sentencias proferidas por jueces de la jurisdicción de justicia y paz sobre los bienes entregados por condenados de los grupos libertadores del sur central Bolívar y mineros. Había siete sentencias y no se había hecho la entrega de un solo peso en el coliseo Luis Fernando Castellanos de la ciudad de Barranca Bermeja, donde se desarrolló este evento. El presidente señaló que era la hora de reunirse y de pensar cómo es que dos puntos abro comillas de verdad se va a saldar la deuda con las víctimas de Colombia por encima de cualquier otro concepto o criterio. Estas indemnizaciones hacen parte de un total de cinco billones de pesos que los jueces en cuarenta y ocho sentencias han ordenado al Estado entregar a las víctimas. Cuarenta y ocho sentencias, cinco billones de pesos. Y sabe cuánto se ha entregado de esos cinco billones de pesos y qué cumplimiento se ha dado a esas cuarenta y ocho sentencias? Sólo el diez por ciento en más de diez años. Es increíble. Se desmovilizaron. Entregaron bienes a otros se les incautaron. Hubo extinción de dominio de los bienes de estos grupos paramilitares y resulta que no se no se ha reparado sino al diez por ciento de la población víctima y nada más de estos tres grupos, de estos tres grupos nada más. Ante esta situación, el presidente señaló, dado que la ley nueve setenta y cinco de justicia y paz está vigente, pues él señaló que hay que ponerla de nuevo a funcionar con un objetivo. Cerrar el ciclo, saber la verdad y encontrar los recursos. Encontrar los recursos, encontrar los bienes, porque aunque muchos hayan sido incautados o hayan sido entregados, hoy Jotica no se saben dónde están. Algunos de ellos siguen en manos por terceros de los victimarios. En el mismo evento y relacionado precisamente con esto, cerrar el ciclo, saber la verdad y encontrar los recursos, pues el presidente le mandó una una un le hizo un llamado muy directo al fiscal Barbosa. Le dijo que había que investigar los actos de corrupción con los recursos para indemnizar a las víctimas. También le pidió a la fiscalía que al igual que lo que ha sucedido con los bienes del narcotráfico en la sociedad de activos especiales SAE y o en otras entidades como el Instituto Nacional Penitenciario, el INPEC y la Unidad Nacional de Protección. El presidente le pidió al fiscal que investigue los actos de corrupción en esas entidades, que investigue los actos de corrupción en esas entidades, que entregue la verdad y que ayude a reparar a las víctimas. Dos puntos, abro comillas. El gobierno, por su responsabilidad política ante la sociedad colombiana, como quienes fueron beneficiados, beneficiarios jurídicos de esta ley, como las víctimas, porque tienen que moverse como un movimiento social. Deben reclamar derechos y reclamar la verdad. Y esa verdad es la que nos han ocultado. Y fue tan allá que el presidente arremetió contra el fiscal Barbosa y lo invitó a que le pida la verdad a los delincuentes. Dos puntos, abro comillas. Hay una historia que se va a narrar. Y espero que este fiscal general de la nación, esto es, este mensaje es duro, contundente, y espero que este fiscal general de la nación sea capaz de investigarla. Lo mismo que debería investigar lo que pasó con los bienes de los narcotraficantes en la Sociedad de Activos Especiales SAE, igual que lo que pasó con la mafia en la Unidad Nacional de Protección, en el INPEC y en la misma fiscalía. Tremendo ese mensaje, ¿no? No, investigue, no los calle, sáquenle la verdad, pero además de sacarle la verdad, entréguensela al país. Porque aquí la verdad es lo único que ha faltado, lo único, simplemente lo único que nos ha faltado. Pero allí no quedaron los reclamos del presidente al fiscal Francisco Barbosa. Sus reclamos fueron dirigidos también hacia los testigos de diferentes hechos criminales y que están en poder de la fiscalía como testigos estrellas. Mira el mensaje que le envió el presidente a Barbosa. Los fiscales deberían investigar a esos testigos causantes, incluso delincuentes mismos, de ese saqueo. En vez de callarlos, deberían pedirles la verdad como es la función de la fiscalía. Esa fue todo el pronunciamiento del presidente. Ustedes lo encuentran en nuestro portal de noticias www.agenzademedioshoynoticias.com www.agenzademedioshoynoticias.com Bueno, ahí está. En Hoy Noticias, los protagonistas. Gracias. 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 Gracias.